esta es la escena que voy a usar para ver cómo funciona el tema de los eslabones y las cadenas está disponible en 3d warehouse está el enlace lo tenéis en la descripción bueno pues eso es la escena que vamos a usar luego por otro lado voy a usar dos extensiones la primera es esta bz toolbar que realmente se llama decir es plane o algo así está disponible en extensión store de sketch education y es gratuita decir es plan vale como todas las herramientas de fredo me va a hacer falta que esté instalado libfredo que es esta de aquí y bueno aparte de ésta está esta segunda herramienta que se llama oriental express es una extensión que publiqué hace unas cuantas semanas que está disponible también de manera gratuita en extensión warehouse si aquí buscamos oriental seguida encontraremos oriental express y me llevará justo a esta extensión que entró ahí le doy aquí a instalar y ya la tendría los enlaces de todo esto están en la descripción así que no hay problema muy bien pues con esas dos seleccionadas pues bueno voy a primero dibujar unos eslabones para ello voy a cambiar la cámara a proyección paralela voy a ponerme aquí en alzado y voy a trabajar en esta parte de aquí muy bien de hacer un rectángulo de 15 milímetros por 15 milímetros y hago cualquier cuadrado pues me sirve igual es decir lo cojo me voy a la herramienta escala le indicó primero el sentido este de aquí y ahora escribo 15 mm añadiendo la unidad me aseguro que la escala coincida con esa esa medida y aquí lo mismo en este sentido 15 mm y también lo tendré pues bueno a partir de este de este cuadrado me voy a venir a la herramienta círculo y vamos a hacer por aquí un círculo que coincida desde el punto medio a uno de los lados perfecto y por ejemplo este de aquí con la herramienta mover activo el modo copia pulsando una vez control voy a copiar de ahí hasta ahí perfecto voy a borrar este este y este y lo que pasa es que como el eslabón es un elemento que se repite muchísimas veces porque las cadenas suelen estar hechas de muchos voy a simplificar un poquito la geometría porque como tampoco se va a ver nunca de muy muy cerca no nos hace falta que tenga tantas así que lo seleccionamos y aquí en segmentos en lugar de doce voy a poner la mitad text y aquí abajo lo seleccionó este y que tenga 6 la cara está la voy a eliminar también voy a orbitar un poco y me voy a ir ahora a la herramienta círculo y aquí en el punto medio voy a hacer clic le voy a indicar que esto puede hacer ahí un círculo que tenga de radio por ejemplo tres milímetros y por las mismas razones voy a simplificar un poco esa ese elemento en lugar de 12 segmentos le vamos a dar perdón en lugar de 24 segmentos le vamos a dar 12 la mitad muy bien pues ahora que lo tenemos todo pues vamos a hacer un sígueme triple clic para seleccionar el recorrido herramienta sígueme y ahora esa cara y ya tenemos ese primer eslabón que bueno triple clic botón derecho crear componente lo voy a llamar eslabón lo voy a desplazar un poquito para poder eliminar estos elementos perfecto y ahora lo que voy a prestar atención es a lo siguiente voy a volver a ponerme aquí en alzado y si me fijo de aquí para esto que se vea mejor vamos a activar geometría desde este punto hasta ese punto exactamente esa medida me indica que esto es de 2,38 le voy a indicar que sean de 2,3 vale o bien dibujo un elemento de 2,3 esta medida es importante porque luego la voy a usar varias veces y por no es más fácil poner 2,3 que 2,38 o 2, cuantos menos decimales mejor si fuera 2 sería aún mejor pero para que no quede como las proporciones raras lo vamos a dejar en 2,3 pues bueno voy a entrar ahora aquí dentro voy a seleccionar estos elementos vale y lo voy a mover desde ese punto a ese punto de forma que desde ese punto aquí ahora efectivamente hay 2,3 centímetros salgo del componente esto eliminamos y bueno pues este elemento lo puedo seleccionar irme la herramienta mover activar el modo copia y donde sea hago clic busco el eje azul y escribo 2,3 y tiene que venir justamente ahí si activo rayos x veo que justo coincide con ese punto perfecto pues bueno ahora aquí voy a seleccionar esto con la herramienta mover no hace falta usar rotar me puedo apoyar en la parte superior del prisma contenedor aparecen los cuatro puntitos estos hago clic ahí y vamos a girar por ejemplo hasta encontrar el eje perfecto pues de esta manera ya tenemos la primera pareja de eslabones y cuya distancia desde este punto a ese punto de ahí será el doble si antes era 2,3 ahora será 4,6 vale con estos dos voy a seleccionarlos y con botón derecho es decir si vengo por aquí y tengo esta recta si la selecciono una de las herramientas nativas de sketchup me permite dividir esta esta recta con botón derecho dividir vale si ahora muevo el ratón a izquierda o derecha van a aparecer esos puntitos más si yo lo dejo quieto va a aparecer un tooltip que me va a indicar cuántos segmentos hay y cuánto es la longitud de cada segmento pues voy a buscar una longitud que sea lo más parecida posible a 4,6 que es mi medida de referencia de 436 un poco menos porque no quiero pasarme 4,21 pues ésta puede estar bien no perdón era 4,6 no 4,4 así que le podemos dar un poco más 4,70 4,52 esta es perfecta muy bien pues una vez he dividido esto en todos esos segmentos pues ahora muy sencillo simplemente selecciono todo y en oriental express uso la segunda el segundo botón el de center placement y le doy ahí muy bien pues con eso en un momento hemos tenido todos todos esos elementos se me ha olvidado comentar una cosa en oriental express el que manda es el eje azul así que si entro aquí lo importante de esto es que el eje azul apunte hacia arriba si estuviera apuntando hacia cualquier otro sitio no va a funcionar como esperamos por eso lo he dibujado todo en el azar también podría girar los ejes etcétera etcétera bueno pues muy bien con esto hemos visto que para una recta no hay problema si tuviéramos una curva por ejemplo un arco de dos puntos punto inicial punto final y este pues bueno para los arcos de los puntos también funciona la herramienta dividir siempre que no estén escalados es decir vamos a hacer aquí dos aquí tengo este arco y este está escalado un poco aquí no me va a aparecer la opción de dividir cambio en este que es el original y sí que voy a poder dividir así que lo voy a mover y lo de antes voy a buscar una medida que sea lo más parecida posible a 4,6 pues bueno me va a acercar un poco 4,65 ahí casi estaríamos un poco menos 4,50 vale esta me sirve hago clic y bueno pues esto hace que divida el arco en en este caso 31 aristas muy bien selecciono estos dos y oriental express ya tendríamos esa cadena también esto también lo vamos a poder hacer para círculos también siempre que no estén escalados de manera no uniforme es decir puedo seleccionar esto botón derecho dividir y bueno buscar aquí lo más parecido a 4,6 voy a acercarme un poco más 454 perfecto de esa manera crea las aristas que necesita la línea la la circunferencia y bueno seleccionar esos dos elementos y oriental express y ya tenemos también ese es hecho pero claro qué pasa cuando tenemos pues eso circunferencias que sí que están escaladas o arcos como éste que sí que están escalados o por ejemplo una dirección cualquiera como ésta vale que esto de aquí pues poco se puede dividir con esa herramienta nativa de sketchup pues para eso nos hemos instalado bz toolbar no por ninguna de las herramientas que hay aquí vale porque no vamos a usar ninguna de éstas sino por el menú contextual si yo selecciono por ejemplo este y pulso botón derecho aquí me va a aparecer varias opciones y aquí hay una que es bz convertir a y aquí voy a tener esta opción que es divisor de polilínea para animación vale voy a activar esta opción y va a salir un cuadro como éste que bueno el modo es uniforme de máximo valor y me pide una longitud mínima y máxima pues yo en los dos casos voy a poner 46 y 46 le voy a aceptar y lo que ha hecho es dividir esta esta línea curva que no se adapta a ningún patrón la divide en segmentos de 4,6 de forma que ahora puedo venir por aquí seleccionar ese elemento también y bueno usar el botón que hemos estado usando center placement y ya tendríamos esa cadena perfectamente esté aquí lo mismo seleccionamos botón derecho convertir a aquí buscamos divisor de polilínea para animación mismos valores ahora no tengo que tocar nada aceptar y bueno pues seleccionamos este seleccionamos ese y de esa manera pues también podemos tener esos esos eventos esto nos va a valer para cualquier cualquier elemento el límite de la herramienta dividir es de 100 segmentos entonces tenemos por ejemplo una circunferencia que es bastante grande aquí a lo mejor con 100 segmentos no me llega vale aquí se queda en pues 12,88 pues por ejemplo lo podemos dividir en dos zonas pequeños pero en 4 vale y con uno de estos ahora lo cojo dividir y este lo voy a dividir en aquí sí que me va a llegar muy bien busco esos 4,3 un poco menos este pues con esos puedo hacer esa esa parte de ahí y bueno pues aquí también otra de las herramientas motivas de sketch me permite encontrar el centro forma que me coloca ahí un punto así que podría eliminar esto seleccionar este herramienta rotar activamos el modo copia eje de giro punto inicial y ahora a 90 grados y 3 x tenemos tres copias tendríamos eso que bueno tiene con la herramienta dividir no llegaba a la medida adecuada pero pues bueno haciendo dos operaciones es posible pues bueno con todo esto aprendido vamos a venirnos aquí a nuestra escena vale y lo que voy a hacer aquí es un arco de dos puntos desde ese punto hasta este punto orbito para que no quita duda donde estoy haciendo clic ahí y ahora la flecha hacia abajo le voy a indicar que sea por ejemplo de 20 centímetros muy bien y lo que voy a hacer ahora es coger este y botón derecho dividir vamos a buscar la medida más cercana posible a 4,6 450 estaría bien haber un poquito más 461 bueno yo creo que 461 está bien se pasa pero por muy poco hacemos así y bueno aquí simplemente para que quede bien el modelo vamos a hacer lo siguiente aquí voy a hacer un centímetro según el eje rojo punto medio muy bien y lo que voy a hacer ahora es me voy a acercar este elemento por ejemplo aquí vale lo voy a copiar y aquí este voy a explotar para tener en este voy a seleccionarlo y este también y voy a usar esto de forma que bueno pues ahí esto será el arranque o el final de la cadena y para este otro voy a seleccionar todo voy a irme a la herramienta escala voy a pulsar la tecla s voy a pulsar una vez control para que la haga desde el centro y le voy a indicar que esta lo haga desde ahí vale le quitamos ese centímetro por eso no me importaba tampoco que la medida fuera 461 porque sabía que la iba a recortar un poquito y bueno pues con este seleccionar ahora esos dos y oriental express center flexment ya tenemos ese lado muy bien pues este lo quitamos este lo voy a copiar por ejemplo desde ese punto hasta ese punto si me ha faltado viento para que orbito para que no haya problema y muy bien ahora lo que va a hacer es el resto de la cadena así para poder seleccionar esto tranquilamente y bueno pues lo voy a mover desde cualquier punto de la curva con mayúsculas puedo fijar esta dirección o bien con la tecla izquierda del teclado así únicamente se mueve en este sentido y voy a buscar aquí por ejemplo ese punto o el punto medio de esa pieza muy bien este ya lo tendríamos pero aquí nos va a hacer falta girar esto hay mejor se puede retirar un poquito para que enganche mejor perfecto las aristas se pueden quitar y este al revés este lo vamos a mover un poco más hacia afuera para que termine de ajustar y bueno pues ya tendríamos esa cadena así que lo voy a seleccionar todo vamos a crear un componente que voy a llamar cadena lo voy a bajar por ejemplo 10 centímetros o 5 centímetros mejor vamos a hacer una copia hacia abajo a 30 centímetros y con estas dos las voy a girar me fijo aquí en el pedestal tengo preparado ese ese puntito para venir con la herramienta rotar activar el modo copia marcar eje de giro ángulo inicial ángulo final y ahora 3x y pulso intro y hace tres copias y de esta manera tenemos esa esas cadenas alrededor de pues bueno está esta escultura vamos a recuperar aquí la escena original voy a centrar la atención un poco en lo que viene siendo está esta parte y bueno pues de esa manera tampoco nos hemos complicado mucho la vida conseguimos hacer pues cadenas sin ningún tipo de dificultad espero que os haya gustado